¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Silvia! ¡Aquí no nos fui! ¡Venida Tarita! ¡Venida Tarita Tene! Un autógrafo, por favor. Por favor, hermano. Soy fan de gozo en 2018. ¡Wow! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Para vos, para vos, para vos. Para vos. Para, pasara por acá. A ver, para. ¿Por vos? A ver si lo logran. Gracias. Somos toda la familia. Mira pa. ¡Uy!